En este video, le mostraré cómo crear un entorno 360 en Elemento 3D. ¡Empecemos! Una vez que tenga una capa con el efecto Elemento 3D agregado, diríjate al botón Configuración de escena. Dentro de Elemento 3D, primero crearemos nuestro fondo 360. Ve a crear y crea una esfera. Ve y selecciona el material de la esfera. Ahora, agreguemos nuestra imagen de fondo 360. En Difuso, seleccione el cuadro Ninguno establecido. Y luego, seleccione el cuadro Cargar textura. Ahora, busca y seleccione la imagen de fondo 360 que desea usar. Cuando esté listo, presione Seleccionar textura. Una vez en esta ventana, seleccione OK. Ahora, debería ver su imagen 360 aplicada a su esfera. Vamos a necesitar hacer algunos ajustes a esta textura. En Configuración básica, en Difuso, haga el valor 0. En Iluminación, seleccione la casilla Usar color difuso. Y en Intensidad, hazlo 100. Ahora, desplácese hacia abajo hasta la configuración avanzada. Y en Visible para Reflejos, deseleccione la casilla. Haz lo mismo para Proyectar sombra, Recibir sombra. Y para Modo de oclusión ambiental, haz que sea Ignorar. Ahora, es importante tener seleccionada la casilla Dibujar caras negras. De lo contrario, no verás dentro de la textura de la esfera una vez que la escalemos. Una vez que haya hecho todo eso, es hora de escalar nuestra esfera. Seleccione el modelo Esfera y en Escala, establezca un valor que crea que funcione para su escena. Para mí, siempre hago 10.000. Perfecto. Ahora debería ver su imagen de fondo 360. Si se ve pixelado así, podría deberse a que el cuadro Textura de borrador está seleccionado. Deselecciona eso y ahora debería tener una imagen clara. Voy a cambiar el nombre de este modelo a Fondo. Perfecto. Ahora es el momento de crear el piso. Dirígete y presiona el botón Crear. Puedes usar un plano cuadrado. Sin embargo, me gusta usar un cilindro. Yo prefiero que las esquinas sean redondas. Voy a hacer algunos ajustes a este cilindro para que pueda funcionar como piso. Cambiaré la altura al valor más bajo que pueda. Para esto, será 0.01. Para Radius, lo haré 10. Pero puede decidir qué funciona mejor para usted. Ahora es el momento de agregar la textura de mi piso. Seleccionaré el material del cilindro y en su pestaña de textura, en Difuso, seleccionaré el cuadro que dice Ninguno establecido. Y luego seleccionaré el cuadro Cargar textura. Ahora buscaré y seleccionaré la textura difusa de mi piso. Luego, presionaré el botón Seleccionar textura. Y luego OK. Haré el mismo proceso para las texturas brillo, reflectividad, protuberancia normal y oclusión. Perfecto. Nuestro piso ya está listo. Déjame escalar el piso un poco más. Seleccionaré el modelo de mi cilindro. Y en escala, lo haré 200. Esto se ve mejor. Ahora voy a cambiar el nombre de este modelo a piso. A partir de aquí, puedes añadir cualquiera de tus propios modelos. Por el bien de este tutorial, voy a usar una esfera básica como mi modelo. Cambiaré la alineación para que sea inferior. Ahora voy a añadir una textura. Iré a la pestaña preestablecida y en el materiales, en físico, seleccionaré esta textura. Quiero que la esfera refleje el mundo exterior. Así que haré clic y lo arrastraré a la esfera. Si ve que su esfera se vuelve negra, no se alarme. Eso es porque necesitamos establecer qué fondo 360 queremos que refleje la esfera. Para hacer eso, necesitamos crear un entorno. Dirígete y seleccione el botón Entorno. Ahora, vaya y seleccione este cuadro aquí. Y justo aquí, vamos a buscar y seleccionar el mismo entorno 360 que usamos para nuestro fondo. Una vez que lo haya encontrado, presione el botón Seleccionar textura. Presione OK en esta ventana. ¡Perfecto! Su modelo 3D ahora reflejará su entorno 360. Todavía no hemos terminado. Como puede ver, la esfera no refleja el modelo del suelo. Solo refleja la imagen 360. Queremos que la esfera refleje toda la escena, no solo la imagen de fondo. Déjame acercarme para que puedas ver lo que quiero decir. Una vez seleccionado el modelo, nos dirigiremos a la selección Modo de reflexión. Y en Modo, lo cambiaremos a Esférico. ¡Perfecto! Ahora la esfera refleja toda la escena. Si quisieras colocar otro objeto 3D, lo verás en el reflejo de la esfera. Si desea tener más control sobre su escena, también puede asignar cada uno de estos modelos a su propio grupo. Y asigna a cada uno de ellos una capa nula, para ajustarlos individualmente. Por el bien de este tutorial, los voy a dejar en el mismo grupo. Una vez que esté listo, diríjese y seleccione el botón Aceptar. Ahora, vamos a crear una cámara, para que podamos ver mejor nuestra escena. Dejaré la configuración como está. Y presionaré la letra C en mi teclado, para maniobrar alrededor de los controles de la cámara. Ahora, puedes ver cómo la escena interactúa perfectamente con la cámara. Sin embargo, parece haber un problema. Puedes ver que la luz del sol viene de aquí. Sin embargo, cuando vemos el reflejo de la esfera, el sol también está en la misma posición. La esfera no refleja perfectamente la escena. El sol debe reflejarse frente a esta esfera, y no en la parte posterior como se ve aquí. Tendremos que arreglar eso. Seleccione la capa E3D, y diríjese a Configuración de Renderizado. Y en Entorno Físico, diríjese a Rotar Entorno. Y en Y Rotación Entorno, vamos a hacer eso 180. ¡Perfecto! Ahora puedes ver que el reflejo de la esfera, ahora coincide con el entorno 360 que estamos reflejando. Esto se ve genial. Es hora de agregar algunas sombras. Iré a Capa, luego a Nuevo, y luego a Luz. Me aseguraré de que sea una luz paralela. Haré que el color de la luz sea similar a la luz de la imagen de fondo. Eso se ve lo suficiente cerca. Me aseguraré de que la casilla Proyectar Sombras esté seleccionada, y presiona Aceptar. Ahora, activaré las sombras en Elemento 3D, para guiarme sobre dónde colocar la luz. Diríjese a la configuración de Elemento 3D, y en Sombra, asegúrate de tener seleccionada la casilla Habilitar. ¡Perfecto! Ahora haré coincidir la fuente de luz para que coincida con el fondo. Esto lo hice bien. Pero siento que podría verse mejor. Así que me dirigiré a la selección Iluminación en Elemento 3D, y en Agregar Iluminación, haré que sea puesta de sol. Eso está mucho mejor. Ahora, iré a activar el Colusión Ambiental, y estableceré la Intensidad en 8, y el SSAO Contrast en 1. Esto se ve genial. Ahora, quiero agregar un poco de niebla a la escena, para mezclar el piso con el fondo. Dirígete a los controles de niebla, y habilita la casilla. Cambiaré el color para que coincida con la foto de fondo. Un color gris medio funciona bien. Jugaré con el gama de niebla, hasta donde siente que se ve bien. Y también ajustaré la distancia de inicio de niebla, a lo que siento que se ve bien para mi escena. Y por último, voy a añadir un efecto de profundidad de campo. Desplagaré los controles de la capa de la cámara, y en Opciones de la cámara, en Profundidad de campo, lo activaré. Aumentaré la apertura. Lo haré 100. Y para la distancia de enfoque, comenzaré en 1000. Déjame ajustar un poco más. Y ahí lo tienen. Ahora han aprendido a crear un entorno 360 para sus modelos 3D en Elemento 3D. Si este tutorial les resultó útil, deje un like y suscríbete al canal. Si deseas tener acceso a este archivo de proyecto, asegúrese de unirse al grupo de Facebook de Tutos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!